telegram es una aplicación de mensajería utilizada por alrededor de 200 millones de personas en el mundo es similar a whatsapp en que te permite chatear hacer llamadas crear grupos o pasarte archivos entre diferentes personas y pasar mensajes de audio fue fundada en el 2013 por el pana ruso pavel durov que es el mismo fundador de beca que todo el mundo dice que es como el facebook ruso resulta que este pana después de crear la red social tuvo que venderla por razones políticas y el amiguito dijo saben que a mí no me vuelven a fregar no me vuelven a fastidiar y yo voy a crear una aplicación para que la gente pueda chatear fácilmente este pana puso todo el dinero y dijo que si faltaba dinero para poder manejarlo iban a vender servicios adicionales que no tienen nada que ver con la publicidad su fuerte y el core de su negocio es proteger la privacidad y proteger los mensajes de todos los usuarios participan en esta aplicación de mensajería aunque técnicamente se parece a whatsapp en que ambos pueden encriptar las conversaciones en tu en es decir entre las personas que están ahí la ventaja fundamental está en el modelo de negocio ya que no venden ninguna publicidad al final del día no tienen ningún interés en conocer quiénes están hablando entre ellos ni qué cosas están diciendo a diferencia de lo que uno puede opinar de alguien que venda publicidad aparte de los chats normales tienen unos chats que llaman privados donde los participantes no pueden reenviarse los mensajes ni pueden capturar la pantalla aunque obviamente siempre pueden tomar la foto desde afuera con otra aplicación la idea es que estos chats no les hagan fácil a la gente hacer una captura de pantalla y reenviársela a otra gente además tienen unos timer de destrucción de mensajes algo parecido a lo que hace snapchat que te permiten que tú cuando mandes un mensaje puedas ponerle en cuánto tiempo se auto destruye de manera de que no quede para toda la vida en el teléfono sino que sean unos mensajes más bien temporales en latinoamérica no tienen tanto éxito como whatsapp pero esto ha ido cambiando a medida que la gente se va preocupando un poco más con el tema de la privacidad y con el tema de que la gente de facebook que son los dueños de whatsapp puedan vender tus datos puedan vender tus conversaciones a anunciantes oa otra gente de hecho se han puesto un poco de moda a medida que hay no sé grandes protestas como la gente en venezuela o como la gente en hong kong que utilizan la aplicación para tratar de protegerse de los ojos de agencias del gobierno o de alguna gente o algunos hackers que puedan estar interesados en captar la información ah 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 Gracias por ver el video.